Hola a todos, mi nombre es Nicolás Giordano, soy violinista uruguayo, pero los saludo de la ciudad de Buenos Aires, donde trabajo en la Orquesta Estable del Teatro Colón. Con este video quiero invitarlos a todos a que vengan al próximo Festival Internacional Música Ocupa 2018. Es un festival revolucionario en toda América que busca democratizar la música clásica llevándola más allá de los teatros, dando acceso a nuevos públicos en espacios no convencionales. ¿Cómo se hace esto? Es ofreciendo conciertos participativos donde el público interactúa activamente con los artistas y hasta es parte esencial del espectáculo en sí. Este festival básicamente busca potenciar la valoración y el conocimiento masivo de este repertorio, de esta música clásica, que lamentablemente y erróneamente ha sido sectorizada a un grupo elite de la sociedad. Y bueno, decirles que este es un festival en el cual participaremos una gran variedad de artistas internacionales y nacionales, por lo tanto que es un gran esfuerzo tanto económico como logístico para sus organizadores. Así que los invito a que por favor visiten las redes sociales y la página web de Música Ocupa y le den al botoncito de donaciones, si pueden, y por favor que además asistan a todos nuestros conciertos. Les agradezco mucho, los saludo. Nicolás.